...por el COVID-19 que desde el año 2020 ha afectado severamente nuestra población privada de la vida a muchos de sus habitantes. Los que suscribimos el presente juramento, reconocemos la objección de la Sagrada Imán y sabemos que nuestros ancestros ya habían suplicado la intervención del señor Belmonte cuando suscribieron aquel juramento del 8 de noviembre de 1833, fecha emblemática para nuestro pueblo cuando la epidemia de Cúlera les arrebata la vida de los habitantes de Puerto Pepe. Asimismo, el 7 de diciembre del 2018 nuestro pueblo decidió enfrentar a la Sagrada Imán con aquel importante acontecimiento conocido como la renovación del turamín. Posteriormente, y que nos toca la oportunidad, el 7 de diciembre del 2018 nuestro pueblo hizo...